Intro Hola muy buenas y bienvenidos a STHKM3Toy Y hoy les traigo Avatar Frontier of Pandora Antes de continuar ya saben que pueden apoyar al canal suscribiéndose, compartiendo los vídeos o dándome un buen like Además ya saben que hacemos directos en Twitch y Youtube todos los días Y dicho esto chicas chicos, vamos adentro a ver a que nos enfrentamos hoy Al lío Creo que es esto A ver si puedo entrar Vale A ver ¿Qué se hace el ruido? Allí veo el árbol, a por él Ah si, los eléctricos Bueno, estos son los que yo os decía, ¿veis? Eso es Si señor No es bueno Eso es una fibra vegetal A ver si este tiene algo mejor Eso es lo que estaba buscando yo antes En verde Esta también está verde, así que déjalos Buen Para allá que voy Hola Con esto tenemos la vida un pelín más aumentada Vale Siguiente punto Aquí tenemos otro Pues para allá que voy Se encuentra en aquella dirección A por allá Mira, esta tiene semillas No Sí, sí, sí tiene A ver si encuentro alguna buena No Ahora hay que buscar más por ahí Uh, no, no explotes No Ya me largo What? Esta zona está muy abandonada Esto ya lo limpiamos No hay problema Simplemente seguimos y punto Estoy intentando conseguir cosillas que hay por ahí Que me mejoren un poco la vida Que me den alguna opción más Mientras voy revisando semillas Musgo Que es importante Cositas que me encuentre por ahí Esto creo que era de los Kinglor Os imagináis un avión por ahí corriendo Como Jack Sparrow ¿Qué? Ah, perdón, perdón Vale Para allá que voy Esto ¿Tiene sentido? Aquí no Para este lado tampoco Déjame ver Si para este lado Ahí Uf De nivel Bueno Supremo Mira No está mal Ahí 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 tenemos pescado ¿Vale? Ahí lo veis Mira, exquisita Buenísimo Si cogemos peces Puede que encontremos algún pez de buena calidad Nah, este es bueno Vale Ahí tenemos otro Ahí tenemos Navi No, esos son bichos Tengo que ir para allá Vamos para allá Bufeando ¿Por qué no? Hola Vale Esto también se puede coger Creo Ahí está Calidad buena Suficiente Deberíamos sacarnos algún polado para vender Si no, no puedo coger más cosas Oh, perdona Perdona Yo voy para allá Ah, lo veo Ahí veo el retoño Sí, sí Respira No habrá por aquí ningún animal acuático peligroso, ¿verdad? Yo de momento no los he visto Pero no Escatimo que pueda existir algún animal Peligroso en las aguas Porque de hecho En la última pila de Avatar Aparecen Así que Como sacaron al mismo tiempo Puede que ellos los hayan metido de estrangis Allí en medio Perdona, si no se ve del todo bien No es cosa mía Es cosa del... Eso no es Pensé que era eso, ¿eh? Es cosa del juego Que se ve todo así extraño Pero es que es del juego Es parte de cómo se ve Avatar, ¿vale? Se ve así, vaya Pensé que sería esto No Es para allá Vale Ojito que estoy escuchando ya algunos ruidos Hay animales que vienen por estas zonas ¿Para allá arriba? Mierda Sí Hay bichos allí Vale Aquí veo un camino Un surco de olor Palitos Estoy a tope Bien Se echa de menos Está a tope de palos, ¿eh? Al principio siempre tenemos un montón Pero cuando nos fuimos a las llanuras Ya era un poco más complicado Ahí tenemos un caballo Chicos, recordáis que podemos subir en caballos, ¿verdad? Si lo pillamos Ya os digo que mola un montón ¿Estás bien, no? Eso es Caballito Corre, corre, caballito Vale, yo voy a ir para acá Vamos mejor, más cómodo Y también más protegido Si nos atacan, no me atacan a mí Mira, ahí me están atacando A ver el uno Toma Te he matado, ¿eh? Tengo otro ¿Dónde está el otro? Ahí Ahí se le da, dale Tiene pinta de que está bueno Toma, no le he dado Gasta flecha, no te preocupes Baja aquí Baja Hola Hola Ahora Vamos a ver Gracias por estos dones Exacto Eso iba a decir Que puede que no tenga espacio Pero tengo que intentarlo ¿Dónde está el otro? Aquí No se les ve, ¿eh? Ahí hay bisontes Si me dejo algo bueno Lo voy a coger Carne me da igual Pero esto, por ejemplo No es verde No me interesa Yo digo que tengo que soltar cosillas Bueno A lo nuestro Voy para acá Oh, 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 oh Espera, espera, espera Suelta bien Porque tú no vas a poder subir aquí arriba Es que esto otra vez es la parte de abajo Sí Yo tengo que subir de aquí Puede que tenga que llamar a Micran para subir, ¿eh? Lo voy a intentar Corre, corre Tú puedes Oh, qué pedazo de parkour, colega Este tío es un gato Literalmente Un avión es parecido a un gato Ahí estamos Pues lo he hecho Y... Veamos si encontramos aquí lo que estamos buscando Lo encontré Si no es aquí, es abajo O sea, tenemos que buscar una gruta O a mí Se ha luz aumentada permanente Coño, ¿cómo? ¿Tú cómo has subido? Flipa Es mi caballo de parkour ¿Puedo bajar con él? Me mataré No me deja, no me deja bajar Qué jodido Vale Me lo mantienen Me sigue Porque ahora estoy yo con caballo Pero no puedo usarlo Para bajar Obviamente ¿Qué es lo que he visto aquí? Ah, pensé que había una fruta aquí Bueno, aquí no hay frutas para bajar Los árboles con frutos esos que sirven para bajar No están aquí O sí, es eso de ahí Pero creo que está un poquillo lejos, ¿verdad? Bueno, espérate Vamos a ver dónde tengo que ir ahora Porque ya está Ya hemos terminado aquí Vamos a este poblado Aquí me piden rama Ah... Perdón Rama de filigrana ¿Qué es eso? Rama de filigrana Ni idea, ¿eh? Vamos a hacer un viaje rápido Es un poblado No sé Rama de filigrana Puede que sea alguna pieza algo crafteable Vamos a ver Esto no es nada Una bichuela gigante y brillante Estoy buscando la mochila de la colaboración aquí Colabore usted con nosotros Busquemos la colaboración No 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 Lo que sí voy a hacer es deshacerme todo lo verde que tenga, ¿vale? Vengo para acá Y digo, mira Esto Para ti Verde, verde, verde Pues mira, voy a quitar al menos esto De en medio Estas me dan igual Estas fuera Estas fuera Las buenas se quedan Estas fuera 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 Esto fuera Esto es donde la mochila Ojito que no quiero tirar lo que está en la mochila No todo, vaya Mira que tengo raíces, ¿eh? Raíz de cueva Esto es lo que yo decía Solo tengo en verde Pero si tenemos alguna que sea exquisita Suprema o exquisita Mola Aún no las he encontrado Este Quítamelo de en medio también Algo más que no Mira, aquí tenemos Una de estas de concha que me piden Pero esta es verde La que me piden es la La buena Esta la encontramos en las llanuras Tendríamos que darnos un pasito por las llanuras Para encontrar las buenas Y voy a quitarme de en medio Esta y esta Venga, contribuir Así me dan unos cuantos puntillos Aunque sea una mierda Pero algo me dan, ¿vale? Nos quedamos en 23 de 35 Ahora voy a buscar la bolsa Para volver a meter cosillas dentro La bolsa se encuentra Eh, tú La bolsa, la vida La bolsa Mira, aquí hay animales agresivos Vale ¿Dónde está la bolsa? No tengo aquí bolsa Creo que voy a tener que Mira Creo que voy a tener que irme a un recinto Hombre, eso me hace falta De eso me hace falta y mucho En zonas de charco O sea, por aquí Por el momento eso es suficiente Vale Aquí viaje rápido Es una torre Eso lo tengo hecho Aquí no sé lo que hay Vamos a ir para allá Por esa zona En dirección hacia los animales agresivos Ojito Sí, de hecho están aquí, vaya Uy ¿Dónde van? Están atacando algo Toma No se ve Un poquito No se les ve Hijo de tu madre Vale Bueno, al menos me llevo a este Gracias Por esto Vale Más que nada para que me dejen en paz Porque si no se me ponen a dar vueltas Y me pueden hacer La pupita del siglo No viene mal Yo tengo que ir para Para allá Es que además estaban en mi camino Vaya Al agua Ya, ya ¿Qué me vas a contar? Ojito Muy buenas a las que van llegando Bienvenidos Aquí estamos en una caña Espececillo Ah, Avatar Frontiers of Pandora Para acá Para acá Me arrastra el agua Está amaneciendo por fin Es todo el juego en oscuro Vamos a ver Esto que es luta Una ruta Ah, pues era aquí Yo pensaba que era arriba What the fuck Mira lo que hay debajo del árbol Hijo de Dios Pues nada Me quito esto de en medio Tocar Un punto de habilidad obtenido Pensé que era arriba Perfecto Justo debajo del árbol Qué curioso Voy para acá Punto de ruta Y allá que voy Repito No es necesario Hacer todo el juego Y cada recoveco No lo es Pero si conseguimos Más puntos de habilidad Si conseguimos Más vidas Si conseguimos Mejores armas Y herramientas Obviamente mejor Que mejor Casi que me tiro Vamos a intentar Bajar con un parkour Ay, ay Por aquí Ay, que me mato Por aquí Ahora por acá Para evitar la muerte Vaya Cuidadín Sí, sí, sí Para acá Aunque me parece Que voy a tener que Salir volando Porque Lo que sé Está para allá Lo veo Ay Pensé que era Agua profunda Hostia Pues esas son muertes Estúpidas Esto No es de mi interés Eh Es uno de los grandes Genial Ojo Que eso Me puede atacar Y joderme Pero bien Vale Se va Ok Ah, pues mira Es por aquí En la gruta Sin saber Que estaba llegando yo Al punto exacto Ojito también Con lo que encontramos Porque por aquí Suele haber miel Y demás Y nos ha hecho falta Por una misión Recientemente Así que mal No nos vendrá Y esto Ahí Abajo Para el lado Para el otro Ahí Toma Que mal suena Cuando lo arranca Es verde No me interesa Aquí está Hola He llegado Este es fácil Los he encontrado Bastante complicados Solo he aumentado Permanentemente No temporalmente Vale Me mola Ya Pues nos vamos Por aquí Uy Que vuelta más tonta Que he dado Por acá Sí Hostia Sí que amaneció Sí Buah Siguiente punto Por aquí No sé lo que sea Es una estación De datos Vamos para allá Está en azul Con lo que no está terminada Desde aquí estoy viendo Ya lo que sea No, son aburillos La última Que hice Y que salió completa Porque no Nunca habíamos completado Una No lo sabía Lo que nos hizo falta Al final fue No solamente Darle al ordenador principal Al ordenador de encendido O apagado Sino también Darle las antenas Repararlas Una vez que reparamos Las antenas Pueden ser tres Pueden ser cuatro Por lo menos Bajo mi experiencia Mira No tienen nada No tienen nada ¿Verdad? Vale Y tengo que subir aquí Una vez reparada En teoría Pues eso es todo Sí, es aquí Escucho unos ronquidos Vale, yo sé por qué Ese daño es un alfa Ese me puede dar algo mejor Que el resto Vaya Pero pasando Estos bichos no me atacan Y yo no voy a hacerles daño ¿Vale? Quiero ver cómo subo aquí arriba What the fuck Hijos de A tu casa ¿Me ves? ¿Me sigues viendo? Para ti ¿Algo más? ¿Qué hijos de Ah No lo quiero decir Se los cargan porque sí Llegan Pum Los matan Y a tomar viento Anda narices Ya no valen Vale No tienen curu Ni tienen nada Estos están muertos Y destrozados Son inservibles Ya veis Estropeados Han sobrevivido Pues tres No los iba a cazar yo Ha sido un plan de Ah no lo cazas tú Pues lo cazo yo Menos mal que no interviene No dije Vamos a por ellos Porque Porque entonces Habrían intervenido ellos Atacándome a mí directamente Me habrían pillado Vaya What the fuck Nada Estropeado Eso es todo de la manada Que no ha sobrevivido Escucho Escucho Ahí arriba También he escuchado disparos Hay que dar también un saltito Por ahí En ikram Para ver cómo está La parte aérea Recordad que yo estoy Limpiando la zona Para que no haya helicópteros Ni nada Que vaya a estropear Todo lo que es El recinto Lo que es el mapa No me gusta No me gusta que haya tíos Por aquí dando vueltas Y haciendo la puñeta Vale Estoy en la parte más alta La cuestión es que Ahora para ir para acá Pues igualmente Me va a hacer falta un ikram O trepar como un mono Ay Me da que me hace falta un ikram Venga Pío, pío, pío Cuá, cuá Eh Pero dónde vas Hijo de mi vida Dónde vas tan lejos Ahí no voy Ah, espérate Qué alegría verte, Amai Ah, espérate Si yo voy para allá Un momento Uh, espérate No me hace falta Bueno, no Voy para allá Pensaba que era arriba Hola, buchejos No atacan, no atacan Míralo Era esto Perfecto Bueno, pues lo que os venía diciendo Era esto, veréis Aquí tenemos el ordenador Esto ya le dimos Oh, no No le hemos dado a esto Qué bien Y ahora tenemos que buscar El resto de enganches Que no tengo ni idea De dónde estarán ¿Vale? Mira, la veo Joder Lo que me ha costado Encontrarla, colega No brillan Tengo que verlas a ojo Uy, mi perro por ahí ladrando Lolilla Vale una vista Pues esa es una Tengo que ver otra Por ahí en algún sitio A ojo, chicos A ojo No se pueden ver de otra forma Me da A mí Que voy a tener que hacer esto de noche Porque no se ven a simple vista Vamos a ver A ver, a ver Mira ¿Veis? Esto es para hacerlo de noche ¿A quién te atrapa tú? Vale Vale, ya me he salido Ahí está Otra vez Ajá Ojo Yo os digo que es bastante complicado Porque hay que buscar las balizas Y reparar cada una de ellas El problema es que nunca sabes Dónde están exactamente Y lo único que te guía Porque no se pueden ver Con el visor del navi Ni se pueden ver de ninguna forma Lo único que te guía es La luz Puede que el sonido también Ajá De noche sería mejor Porque se vería el color rojo Del cacharito Así a simple vista Tienes que tener una vista guapa Una vista guapa No Ah, mira Hijo de tu madre ¿Veis? Tiene que estar en esta roca Hola A ver A veces no lo pillan Vale Pues lo hemos terminado Ahora sí ¿Veis? Creo que sí Ahora está en verde Genial Si marcamos otro punto Para que veas que ese punto Ya no me aparece O está en verde Listo por aquí Bueno Aquí tenemos un porado Que nos está pidiendo Marisma tejida Contribución al clan Marisma Tejida No sé lo que es Pero aquí Deberíamos hacer la espiga Solo que Cuando nos acercamos aquí Tenía nivel 12 Tenemos nivel 13 Podemos intentarlo Podemos intentarlo Vamos a marcarlo Y al lío No me paro con nada Tiene torretas Así que no puedo acercarme Con Ikran Si me acerco con Ikran Me pueden reventar El pobre animal He visto aquí A los animales Au Au Vale Para allá A un kilómetro Hola No, no Gracias No ¿Con la lanza? Nunca Creo que nunca he pescado Con la lanza Oh, mierda What? ¿Habéis visto eso? Yo estaba en la inopia Vale Aquí no podemos poner Tampas ni nada Simplemente es a Lo Yolo A meter y ya está Ojito, eh Dame el 4 Ostras Corre, corre Estamos demasiado Al aire libre Aquí viene, eh Fuera de aquí Sí, sí Sí, sí, claro Ojito Que se ha marcado Vale Me están rodeando Fuera de aquí Gasta balas No pasa nada Eh, cuidado Que me matan Carga, por favor Por eso Si estamos bien alimentados Podemos cargar Sin ningún problema Oh, sí, ahí Tú no me das ¿Veis? Tener mejor vida Y mejor armadura Me aguanta mucho más El tirón Tú que haces Haciendo piruetas Ahí, ahí Dale, bicho Dale, bicho Perfecto Dame una Toma Cuidado Cuidado Que estos bichos Atacan, eh Vale Os vais Os vais ¿O qué? Fuera de aquí Chachis Vamos a tener que empezar A tirar cosas Que no me hagan falta Esto no me hace falta Vaciamos un poco ¿Verdad? Sí Suficiente como para poder Coger algunas cosillas Pero no mucho, eh Ojo Mira, ahí tenemos Suprema Vale Y... Creo que ya está Había uno más por aquí Pero creo que lo dejé, ¿no? Que no le hice nada Munición, chicos Ahí Munición Ya no tengo más espacio ¿Algo? Estas gentes se han caído Literalmente Estaban aquí esperando A que los ayudaran O los recogieran Pues hala Uh Alma nueva Otra de 10, eh Ya me han dado 2 Creo que tiene que ver Con el nivel Porque ahora que me den Aquí de 10 Cuando yo he estado Sacando de 6 y de 4 Vale Dejadme ver Yo iba para allí Aquí hicimos lo de los King Lord La última reunión Con los King Lord Que me costó un montón Se me escapaban todo el tiempo Y yo diciendo Verás Estamos al lado De una base enemiga Al final me cazarán No, no pasó Todo bien Pero estuve cerca, eh De hecho probé suerte Pero claro Nivel 8 Ni de coña iba a conseguirlo Vamos a intentarlo ahora Para llegar a 700 metros Aún no he llegado A la parte sucia Eh, bichos Por favor Salid de aquí Que os atacan ¿Tú confías en esa amiga tuya? ¿En Katie? Sí Con el historial de su familia Tardé un tiempo Pero es de fiar Proviene de una familia militar Tres generaciones de la RDA Por parte de su madre Sus abuelos se conocieron En un acuartelamiento Muy leales Katie es distinta Nos conocimos al poco tiempo De su llegada Una vez que supo Lo que la RDA Pretende en Pandora Desde entonces Nuestra amistad Se ha afianzado por radio Vale Ojito Porque podemos encontrarnos Con sorpresitas Deja que vaya para delante El bicho ese Si lo matan Ya sabemos que Hay problemas cerca Están muriendo Que esta zona es de enfermo Ya murió Obviamente estropeado Ahí veo un robotito Ahí veo otro Un humano Una torreta Vale Hay que elegir la zona Por la que vamos a entrar Y desde que entremos A limpiar Y mucho Mucho Cuidadín ¿Cómo están las cosas? Me falta un poco de comida Vete el pinchito El 3 Y para adentro Pinchito Ojito Desconecta las bombas Ok Cumpliendo Cumpliendo tus órdenes ¿Cómo va la cosa? Oh Eso no me ha gustado nada Katie ¿Estás bien ahí? Sí Por ahora sí Un poco magullada Pero he cerrado la puerta Date prisa Vale Recuerde cómo iba esto ¿Verdad? Estos son los de veneno David 2 El C Este cuál era? Eléctrico no es WTF Los he cambiado Dame el 3 Estos son los eléctricos ¿Por qué no tengo? Ahora No tengo nada Son los bilotes eléctricos Para destruir al enemigo Bueno Dejarlo Paralizado Y luego meterle Un buen Una buena toña Mira ¿Vale? Eh Ahí está Ojito No meteré Buenísimo Ha sido una cosa muy extraña Se me ha escapado Estos no cogen Simplemente sueltan ¿Vale? Esto no coge Simplemente suelta Y no me gusta Al menos lo hemos reventado El primero ha funcionado Ah Por aquel Patiente Mierda Por la otra Que estamos gastando La buena Colega Ojito Viene otro Recuerdo que estamos En un nivel Bastante alto ¿Eh? Ojito Ya, ya Voy a poner del fondo Perfecto No Bien, bien, bien Pues ni tan mal Arriba Aquí al lado Vale Ahí hay uno Oh Hay que estar atento Porque ese Ya, ya Ese tengo que eliminarlo A ver si no me ve Patientelo Un poquito para recargar Las piezas que nos vayan dando Los diferentes Bichos estos Nada Y nada Aún no he gastado Nada interesante Nada importante Ahí veo más Márcalos Ojito Torreta arriba Estas son muy buenas Chicos Muy instantáneas Yo digo que no carga Simplemente soltarla Vale Pero bueno Es acostumbrarse Es diferente al resto Así que cuidado Porque podemos destruirlas Gastarlas De una forma brutal Vale Aquí Uff Qué asco Qué contaminación A puerta abierta ¿Eh? Y a puerta cayola Ojito Mierda 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 Ya me han visto La veo La veo Listo Por suerte no da la alarma Bien Pues estábamos justo al lado Y no la vi Ni ella a mí Desalejado Vale Vamos a ver por aquí ¿Eso qué es? Torreta Desde aquí no creo que le den Vale Un segundo Dame el C Carga con la F Me ha gasto esto Me voy a gastar esto seguro Y aquí me he gastado de todo Dame esta El C Y la F Listo Este aquí Y ese Ahí Y de estos Tengo 12 Vale A ver si no la armamos Hay aquí una torreta Hay mucha torreta Mira No, así no le voy a dar Oh Buenísimo Sí señor Sí señor Estas flechas me gustan muchísimo Ojito Nada por aquí Para este lado Nada, eh Vamos por arriba Para ir limpiando Dejadme ver por aquí ¿Qué es lo que hay? Torreta Vale No acabo de eliminar Esa torreta De verdad Por lo visto no Ojito Porque puedo encontrarme Habla aquí a algún tío Mira Mierda Ahí está A tu casa Eso quiere decir Que ya puedo subir por aquí Ahí va Ojito Para acá Los veo Joder Está muy lejos ¿No? Ahí le doy al puente Bien Perfecto Me queda una Pues ya se me han agotado Lo bueno dura muy poco Dejadme ver Sí, ya se me han agotado Sí, ya se me han agotado Vamos a tener que lidiar con esto ¿Qué hay por allí? Otra torreta escondida detrás Vale Ahí tenemos a un tío Está por debajo Vale Lo que yo vengo a hacer Está por aquí Vamos a intentarlo Sin que los vean demasiado Oh De momento va bien la cosa Coño Eso que ha ido cerca Vamos a ver Mira Para tu casa Ni lo tenía marcado Aquí abajo tenemos otro Vale Aquí Para allá Bueno Mira Listo Ojito Hay uno aquí abajo Ojito Porque son de nivel 12 Vaya Pueden escuderme Pero bien Mientras no salgan corriendo Hacia mí ¡Hombre! ¡Sí! ¡Que salgan corriendo para mí! Déjame ver Lo que tengo para acá Mira Ah, tú casi Eso es una torre Vamos a tu casa Ahí viene un tío Con él no voy a gastarlo Obviamente Pero a ese sí ¡Justo ahí! ¡Recidido! Otoma Justo ahí Con los pequeños No voy a gastarlo Ah, ya se me ha gastado Vale Se me ha agotado Vale Uno menos Siguiente Me han visto tres Bueno, me han visto Me han intuido Cuatro casas Falta uno Allí Es un vehículo ¡Eh! Va a dar la alarma Mierda Joder Va a dar la alarma Mierda Buenísimo Mierda Vale, perfecto Estoy al lado uno de estos Anda que estaba apagado, eh Menos mal ¿Dónde? ¿Cómo que me has pillado? ¿Dónde me has pillado tú? Chicos Alarma Sí, sí, sí Sí, sí, sí Le han dado Sí Dame el cuatro ¿Dónde estás? Oquito, eh Lo hemos armado Pero sí ¡Oh! ¿Qué me estás dando? ¿Qué me estás dando? Oquito, hay uno Aquí Lo veo Ahí estamos ¡Bum! ¡Uy, uy, 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 uy! Dame el tres ¡Hijo de Dios! ¡Eh! Deja de esquivar mis flechas Buena Para tu casita No me metes ¡Oh, oh! ¡Uf! Bueno, al menos hemos conseguido reventar un montón Si conseguimos aguantar todo lo posible Nos hacemos con la base Nada Mira Uno por aquí Dos Al tercero le meto bien ¡Bum! No, tiene demasiado oscuro ¡Oquito! ¡Joder! ¿Tengo? Sí Tengo menos una Creo que tengo uno detrás Me cago en tu padre ¿Es tiempo de dónde he venido? ¡Mierda, mierda, mierda, chicos! ¡Mierda! Vale La hemos armado y bien Un segundo No, comida no Aquí Vale Dame el tres Bueno, aquí Vamos a cargarnos este Este, este Ahí Justo al cristal, ¿veis? Luego había uno por aquí atrás ¿Quién me ha visto? Estos Estos no me han visto No me jodas Aquí Este que ha salido por la puerta Y me ha pillado por la parte de atrás El muy jodido ¿Quién puede esconderse? Ven aquí Ven, ven, ven Que dé la cara De la tú Toma ¿Qué vas a hacerme? Es que no me da cuenta De qué me decías Vale Vale Toma Ojito, ese lo he destrozado Ya está, uno menos Aquí No le doy Hay uno aquí abajo Toma Buenísima Al cristal Y nos evitamos demasiados problemas Dame el tres No, dame el cuatro Cambia de munición Por favor Ponte las explosivas O virote ¿Qué es? Buenísima 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 Bien Si disparamos al cristal Lo rompemos Son de buena calidad Estas balas Buenísima Listo A tu casa Hay que recargar Vale Sé que tienen la arma puesta Pero ya me van a dejar en paz Durante un tiempo Sí, sí Me estaba clavando ahí, ¿verdad? Se han quedado de pie Dame munición, por favor Vale Mira Mierda No tengo No tengo explosivas Vale Vamos a ver Qué es lo que tenemos que hacer Tenemos que darle a eso Pues esto es chungo Para poder darle Aquí había otro, ¿verdad? Sí Y eso Torreta Ay, por Dios Ahí no subes Vale ¿Por qué me sale el 5? ¿Por qué me sale el 5? Sí, pero es que no veo Por qué me está cidiendo el 5, tío Vale Vale Lo que sea me lo está pidiendo por aquí Coste un poquito esto Si quieres, no Aquí No sé dónde es, ¿eh? Bueno Bueno Arma en mano Puede que sea esto O no No sé por qué me está pidiendo esto La reparación Tengo que subir por aquí Hay que buscar Hay que buscar Las diferentes lugares Donde tenemos que ir a reparar O a reventar O lo que sea Para acá Vale, lo veo Aquí no hay nadie Lo he limpiado, ¿eh? Cogemos eso Y para la torre ¿Vale? Al gancho Al gancho Sí, sí A mí lo que me perturba Es el hecho de que me puedan dar Las torres que están por aquí ¿Veis? Porque la que está por detrás No me puede dar A por esta Uno menos Siguiente a sabotear Se encuentra La he perdido Allí enfrente Oh, 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 oh Mierda Espera, espera Que me bajo Espera Que me bajo ¿Me vas a matar? ¿Me he salido? Allí Aquí al lado Vale Y... Mirad, no sé Que tener tanto Bicho alrededor Porque en un momento Me puedo encontrar Por casualidad Con uno que me destroce Por ejemplo Ahora estoy a tiro De la torre Corre Corre No puedo hacer nada Y no me he hecho nada Perfecto Tengo que ir a aquel lado ¿Solo queda uno? A ver Hay que ir para allá Ojito Que no he visto esta zona Mira Aquí tenemos otra torre Y esa que me va a mirar Ahora No que va Vale Sabéis cómo hacer esto ¿Sabéis cómo hacer esto? Eso de ahí al lado Hay que reventarlo Exacto Bomba Y la del otro lado Ah, no No hace falta Vale Precioso Por aquí Tengo otra torre Ahí al fondo Así que mucho Mucho No lo he hecho del todo En sigilo Pero al menos Mientras no me vean Las torres Ni la gente Que está por aquí Todavía con vida Rempe esto Bien Pues uno menos ¡Yuhuu! Lo hemos conseguido El resto Se verán obligados a irse Por regla general Limpio la zona Y luego hago esto Esta vez lo he hecho en sigilo Sigilo Bueno, ya sabéis Me han dado la alerta No ha sido un sigilo Con lo cual no me van a dar 100% de las cosas Que se puedan encontrar Pero al menos Doy la oportunidad De que los demás huyan No me enfrento a todos Simplemente limpio la zona Y ya está No hace falta Destrozarlo todo Eso Me da que pensar Sobre la zona Que tenemos arriba del todo El que tiene nivel 20 Porque aunque yo no tenga El nivel adecuado Para hacerlo Podemos hacerlo Esto que os decía ¿Veis? ¿Veis? Si lo hubiéramos hecho En sigilo Pues lo habríamos hecho bien Dame el 5 Vale Para abajo Cuidado Y listo There we go ¡Hombre! ¡Oh! Exquisita Rifle de asalto Chifle Rifle de asalto Exquisita Chicos ¡Uh! Esperad Esperad que esa me la pongo Ya Aquí Rifle de asalto ¡Eh! Yo ya tengo uno exquisito ¿What? De nivel 12 Déjame ver lo que tengo por aquí Espera, espera Nivel 12 10 10 14 Es mejor Daño a puntos débiles A ver Pon aquí Tácticas eficaces Inflingo un 15% más de daño En el siguiente ataque Tras alcanzar el punto débil Y 15% RDA Este es muy bueno Es que ese es muy bueno Este para puntos débiles Vale Pero no me convendría Aunque me subiría de nivel ¿Eh? Literalmente me subiría El nivel 13 completo Venga Todo sea por el nivel Además Creo que me han dado algo más ¿No? Eso me baja No, eso me lo han dado a mí Y para este Creo que me han dado algo más ¿No? Ok Aquí tampoco No, esto no sube Ni hace nada Por ahora Vale ¿Eh? ¿What? Por fin te conozco Soy Katie Katie Wilson ¿A quién tenemos que rescatar? Vaya Levántate con cuidadín Ah, vale Iba a decir Oye, no me dicen nada No... ¿Qué pasa aquí? Ahora hablamos con ella Vamos a recoger lo que sea Y seguimos Esto está limpio Esto Buscar ¿Veis lo que os digo? Eso es lo que tenemos que conseguir Tenemos tres Nos han dado uno más Hay que buscar en las otras bases Donde estaría eso ¿Eh? Soy Katie Y tú Vienes de ser mi caballero de... Bueno ¿Y el resto de tu patrulla? Me temo que solo vengo yo ¿Estás bien? Un poco apaleada Nada que no pueda resistir Encontré esto en un antiguo cargamento Dado el daño que ha causado mi familia Es lo mínimo que puedo hacer Para equilibrar la balanza Sé que no es mucho Pero... Por algo se empieza ¿Qué me das? Gracias Es un buen comienzo, sí Qué malo Ni idea ¡Uy! La paré Cuidadín Vale ¿Algo más que tenga que tener en cuenta por aquí? Vamos a dar una vuelta Por si acaso Una vez que me aleje Aparecerán flores y demás ¿Vale? Aparecerán los retoños Las espigas y todo eso Lo típico Pero como solamente puede haber visto una parte Una pequeñísima parte de la parcela Aquí Es que es para allá Ya mira yo para afuera Vale Por aquí Por allá Mira ahí hay algo Palitos Palos, botiquines y demás Si no hay nada más Me voy O me voy Por aquí Aquí hay cosita Nada, no me interesa Ordenadores tampoco Algo de munición Inventario lleno Perfecto Chicos, estamos muy pero que muy bien Oye, pues no me ha costado nada reventarlo ¿Vale? Pensé que me costaría un poquillo Pero al final Ha sido fácil De hecho iban muy escondidas Precisamente para evitar Hombre, bala de las guapas Para evitar que me destrocen demasiado Pero no, ha sido muy guapo Muy bien Listo Repito que aquí aparecerán retoños y demás Voy a acercarme a este Retoños, espigas Repollos Y vendremos a farmearlos Si me parecen Vendremos a farmearlos Y de momento Chicas, chicos Queridos turianos Lo vamos a dejar por aquí Espero que os guste Como me gusta A mi Ya sabéis que me encanta Y espero volver a veros En el próximo capítulo Ah, por cierto Que no se me olvide Recordad que hago directos en Twitch Y Youtube todos los días Además, si os gusta lo que veis Pues ya sabéis Suscribíos Dadle a like Compartid Y toda esa cosilla Para que el canal funcione Chao Chao La chica La chica Lessons in here.